Esta conmemoración por los 178 años de vida política y 241 años de vida eclesiástica de San Pedro de la Vendita, a lo largo de los años San Pedro de la Vendita ha crecido a pasos firmes gracias al trabajo diario de su gente y su laboralidad. Esta es una tierra bendecida con habitantes luchadores, gente emprendedora de grandes artesanos, cobijada de hermosos paisajes naturales, atributos que hoy forman parte de mí porque los he heredado de esta maravillosa parroquia. Queridos emprendedores de San Pedro de la Vendita, junto a ustedes reactivaremos la economía del país y lo haremos posible generando líneas de crédito que beneficiarán a sectores productivos de la economía popular y solidaria y ante todo ante ustedes, emprendedores. A través del programa reactiva de Ecuador, hasta el momento se han entregado más de 27,6 millones a 572 beneficiarios. Con esta iniciativa, se impulsa el sector productivo nacional y se protege el empleo de los ecuatorianos. La reactivación económica se lleva adelante, el Gobierno Nacional no se detiene. En días pasados, con la presencia de nuestro Vicepresidente Otto Sonohosner y el Gerente General del Banco de Desarrollo, Carlos Julio Jaramillo, se destinó 41,5 millones para horas de vialidad, salud y fortalecimiento institucional en la provincia de Loja. Uno de los GATs beneficiados fue el de Catamal, con 149,749, que a través de este importante financiamiento implementará el Plan de Contingencia Humanitaria. En este día, ratifico el compromiso del GAT Municipal de Catamayo de seguir aportando para mejorar la calidad de vida de quienes tienen la suerte y el honor de haber nacido en esta hermosa tierra, en esta hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Las necesidades las conocemos, porque las compartimos, porque también son las nuestras. Con el apoyo de ustedes, con el apoyo del Gobierno Nacional al frente, nuestra compañera gobernadora, la doctora Lorena Costa, lograremos de que se haga realidad, ya lo decía ella, vamos a hacer y firmar un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para poder avanzar en esta minga, en esta llamada y convocada unidad de las autoridades frente a la crisis económica, que nos toca poner lo que tenemos. Nosotros aportaremos con todo nuestro equipo caminero para mejorar la capa rodadura, en este caso cambiando la base y la subbase de la tierra, en este caso de las calles. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas ayudará con su maquinaria que ubicará el doble riego y en este caso el GAR Parroquial colaborará con lo que es el asfalto líquido para que se haga realidad y tengamos ya terminadas las calles por lo menos con doble riego en esta temporada. Pertín y pintores yo siempre están Gente de Hidalguía, grande en generosidad Mi San Pedro querido, siempre quiero recordar Tu belleza y tus paisajes admirar Mi paraíso perdido, donde puedo mirar un nuevo sol Mi San Pedro querido, donde al salir dejé mi corazón Mi San Pedro ha llorado, a donde vaya pienso solo en regresar